hola chicas bienvenidas a este canal el día de hoy te voy a mostrar cómo utilizar los nuevos productos que acaba de lanzar la compañía que son los tintes estos tres colores que acaba de lanzar en este mes de febrero y también los iluminadores en líquido que son estos tres el día de hoy voy a estar utilizando de los iluminador el color golden horizonte que viene siendo este color y de los tintes de color voy a estar utilizando este que me el de ser flora este tono es el que voy a estar me aplicando y recuerden que esta nueva colección es de edición limitada en estos productos viene esta bolsita que ustedes la pueden adquirir en una compra que hagan de los nuevos productos de edición limitada les muestro aquí rápidamente cómo es este es el tamaño por dentro y está la bolsita así por fuera ahora sí voy a aplicarme primero el el iluminador simplemente agarro tiene una bombita tú le presionas y aquí va saliendo lo que yo voy a hacer con esto simplemente me ayudó con mi espejo y me aplicó unas aquí no mucho o si a ustedes les gusta más lo pueden aplicar más me aplico un poquito aquí en mi nariz y otro poquito aquí te puedes ayudar con una brochita para hacerlo o incluso con lo mismo dedo lo puedes ir desvaneciendo esa forma si ustedes se dan cuenta no necesitas gran cantidad para iluminar esa área que queremos y si tú sientes que te pusiste demasiado solamente cambias el dedito y lo vas desvaneciendo poco a poco realmente no necesitas gran cantidad si te estás dando cuenta y lo vamos desvaneciendo poquito a poquito en las áreas donde tú quieres iluminar un poco un poco yo son esas áreas donde me gusta aplicarme un poco si se dan cuenta y lo vamos desvaneciendo perfectamente y lo vamos desvaneciendo perfectamente miren que para que ustedes vean qué iluminación dan estos nuevos iluminadores tenemos en líquido un poco recuerden son tres colores que hay el que estoy utilizando es el gold está el tono bronce light y también está el tono silver sense el tono que yo estoy aplicándome en este momento es el gold horizonte ahora voy a utilizar la tinta que color el de ser flora primero comienzo a delinearme mis labios ya teniéndolo delineado lo comienzo a rellenar con la misma tinta tú le puedes dar las capas que tú quieres para dar más color si así lo deseas miren chicas así queda y lo que más me encanta de estos nuevos tintes que acaba de lanzar la compañía es que te dura te resiste bastante son de agua que les quería mostrar el día de hoy en este maquillaje espero que te guste hasta luego adiós no no